qué tal chicos y bienvenidos a otra vez a su canal ya saben aquí con banks el día de hoy voy a jugar big battles en este caso se reinició otra vez la temporada en este caso es el inicio de la tercera temporada en la temporada pasada el equipo de heroes del servidor 2 pues quedamos en en primer lugar de todos los servidores fue un gran esfuerzo y la verdad le echamos muchas ganas gracias a nuestro líder trixido sólo para chavos y también esperando este tiempo pues saludar a las personas que quedaron en el segundo y tercer lugar si más no recuerdo creo que dragon slayer o algo así quedó en segundo lugar y pues nuestros hermanos del servidor 2 sabas quedó en tercero así que pues en este caso ahorita pues no he jugado ninguna voy a iniciar y así vales corn o sabas nuestros nuestros hermanos del servidor 2 pues van a la cabeza pero pues ahí vamos pisando las tablas porque yo todavía no juego mis partidas así que vamos a ver qué onda ok modo 100% skill ya saben todos los personajes tienen probabilidad de skin y a por ellos vamos vamos a ver qué nos sale vamos a ver recuerden ya pues la tercera temporada es un poco más difícil ya la mayoría de la gente sabe jugar así que ya sabe a qué le entra ok primero yo vamos orochi muy muy buen jugador demonios vamos a ver qué más trae por aquí unos ocultos perfecto yori muy bueno ok sharing para los personajes que pues son mujeres los vamos a silenciar demonios arroba es ok que sería bueno ok creo que a ver qué sería bueno personajes aquí o personajes acá curar está difícil voy a poder agarrar estos dos va a tener puros tanques en este caso a menos espero no le salgan como se llama personajes muy rudos que ataquen en la parte de atrás ok nos dejó mai bien que primero va él buenos personajes pero nada que no podamos hacer no ok vamos con el skill primero de aquí vamos a aventarles primero aquí a joe vamos con chermi para silenciar y vamos con mai a ver qué nos da digo que va a poner a heather sí porque él ataca a dos le baja doble a los tanques así que se va a poner de loco vamos 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 no te preocupes ahorita me toca a mi amigo ok voy a hacer un cambio vamos allá ok ahora vamos con mai primero a ver si lo podemos dejar stuneado no pero pues le bajamos bastante creo que me equivoqué por haber puesto a maya que es dps y ralph le va a hacer bastante daño error lo que vamos a decir ah no no le bajó bastante ah pues trae defensa también excelente no las silenciaron muy bien ok en este caso ahora sí vamos a ver qué traen vamos a dejar los quemados vamos aquí silenciada ok por si cargó el ulti este esta king no lo va a poder hacer lo bueno de chermi que silenciar a las mujeres ya es todo le decimos adiós ok no hay problema ahorita se va en el siguiente turno y así nos va a poder dejar a dos personajes aquí en este caso tengo que cuidar muy bien a orochi y a chermi ya que va a estar silenciando a las chicas ok yo digo que ya nos vayamos directo va a ser una apuesta para matar a estos personajes ok primero que nada vamos aquí con chermi esperemos matar a a yachiro y que no renazca ok de acá a este lado no vamos aquí con saizio luego vamos con orochi para matarlos que no renazca orochi digo chermi ya chermi demonios ahí está ya lo matamos perfecto y adiós y adiós 1, 2, 3 adiós ah fue arriesgado lo bueno que no renació si no hubiera traído a todo su equipo pero pues ya ven entonces con esos 50 puntos muy muy buenos pasamos a a bronce ah demonios tener que subir todo yo pensé que deberían de dejarte cerca pero pues ni modo así inicia esto vamos al siguiente video vamos a ver Gracias por ver el video.